¡Hola! Bueno, pues ya estamos aquí nuevamente, ¿verdad? Y ya nos comimos los elotes locos. ¡Qué rico, ¿verdad, chicas? A mí me tocó uno así. Miren, bella, a mí no me gusta mucho. ¿Cómo es el dicho? ¿Ah? ¿Cómo es el dicho? ¿Cómo es el dicho? El dicho, ¿cómo es? Indio comida del camino. Esperate, más indio. No te quietes, hombre. Mírense a los ojos. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Cabalita, la niña, la de! ¡Mira, la niña, la de! ¡No, pues sí, o sea! Como dicen que era... ¡Sí, sí! Me tocó la pelada. ¡Ja, ja, ja! Por eso a mis hijos le tocó uno así. Y a mí también me tocó uno así, chiquitito. Yo quería darme gusto como un grande. ¡Todo la medalla le tocó uno así, porque le da sin ganas de nada! ¿Por qué no lo hicieron? ¡Sí, ni el antigo ya con ganas! ¿Sí, porque era? ¡Ja, ja! ¿Cómo era? No, era así, grande. Así. Pero me han dado como cuatro, porque como ahí quedaron. pero por favor, algún suscriptor mandale un chequeo a estas para ver si tienen nemena sangre o que que agarre energía porque ahí estaba durmiendo hasta ahorita pusiste cara de alegre ah de verdad no porque igual que la de la que que tenia a las otras no a que acabo a la gente un sombrero cadundo un sombrero de la quebradita ah no, jodamos Cochue, Cochue Me quebró la uña Cuando te dices que no era verdadera Ahí está la uña Ay, la uña Mira, cómo me caen los pedidos ¡Damigo, que no te da cuenta! ¿Y vos te tiras porque te vieron en el chón? Algo inormal está pasando Dice que se fue el pedazo de uña No, si no es a propósito No, ahí se ve bien ¿Qué más que vos te tiraste? Yo me tiré, pero aguanta No aguanta llevar a la novia No aguanta ya que le diga a la novia Ay, mi amor, llévame Que voy a valorar la playa No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no Me ardió el acarico Y la uña me volvió Pone la respetición ahí a ver Que vos te tiras Yo nunca vuelvo a bailar con vos Yo aquí estaba y vos me dices bailemos No, por eso, pero yo quería intentar a ver si tenía fuerza bailando la quebradita no, ya no, ya no No, ya no, ya no ahora yo no sé por qué poner un niño en vez de comer un plato de comida no es que también me la regalaron 15 pesos 10 o 15 pesos a mi me la regalaron por eso yo estoy aprendiendo a poner acrílico cuando ya pueda de gratis de gratis las cosas pero cuando comienzan de gratis se las ponen para uno voy a hacer una fiesta así pero yo es un evento pero yo decoradas al estilo como vas vos vestir y para limpiarlas como haces para limpiarlas como no me has regalado lo he regalado como sea ahí es la juña que la has regalado estas juñas nunca han sabido de que una hay que ser así a no yo tampoco el hecho de que uno tenga gran yo no quiero decir que esa yo tengo oficio que hacer hijo es que trabaja en la empresa de 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 El de del de 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 que ama san salvador solo gente asi llega mi respeto caese esta gente esta gaseosa esa gente asi trabaja de la agua a la niña trabaja mira una hembra ven una hembra caese caese que alla con la ceña vamos a ver 10 verdes vamos a cargar alla al monte si muchas tenemos días que no vamos al monte vamos a descargar al monte vamos a ver si vamos a ver a que va a ir esta es una malilla esta bicha esta malilla se las tira suavecito despacito lento mira vamos a andar un día a antara si si ah que tan gordos los bichos dice pues si mas vamos a comer cuando hay pero cuando no hay ya ves que nos molamos la otra vamos a hacer el trance para el trance vamos pues vamos a ver que hayamos ya te mutas no 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 es un salen ganando los a ¿Cómo se llama? Ahí vas metiendo los ahorros día con día ¿Cómo vas a creer? Si ya has visto, puño, gente que no ha quedado Convidado a tener más tuco Pero está la mía de la queca Gastaron 300 dólares en concentrado Y le dieron 150 Si lo que alivio no es lo que la que venden en concentrado Yo no me quedo de la tuca Yo no me quedo de la tuca, ya no queda ganoso Ya tenía molino, yo no estoy en nada Porque se me empelilló y nunca me prosperaba Los animales se empelían cuando uno no les dejó de la tuca Yo estoy bravo Yo me esperaba una soda Yo esperaba una soda porque yo iba a dejar el chilote Si es para ver Cuando lo vendamos, me lo regalaba Yo iba a comer puño, chilote Mira que no es para ver, te he dicho Concentrado, yo ahorita viene el chilote El chilote era como un agua para él Pero él le había un solo con el trago de un chico de pausa La vacuna ya iba el chéle El veterinario con él ¿Cuántos? 7 dólares al mes? A los 15 días, 500 dólares Masini, el turco estaba mejor atendido Y cuando lo vendió el turco Y cuando lo vendió el chico de un chico de pausa Porque él le había trabajado ¡Chocos! ¡Chocos! 150 dólares 150 dólares 150 dólares Ni la mitad ni la fruta Ni la fruta Y la Jessica, ¿qué? Yo mejor me voy a agarrar el pito Le dije No, no, no Nada más chiquito la uva Uva Porque ya le ocupó Siempre era No, ya lo viste, ¡no! Ya lo viste, ¡no! Ya lo viste, ¡no! Oye, dice que Dice que Dice que Eso le digo ¿Qué hombre es esto? Invertieron 300 dólares Y le dieron 150 Eso así Porque burla más de ella en babo Que en 90 me daba Sí Creo que la mamá de Paty me decía ¡Eh, bolado, no! No, nadie así Ni daba el turco Y 150 ¿Cuánto se encuentra? ¿Más grande era? ¿175? ¿175? ¿Me dijeron? A mí se meambula. ¿Una baga? Sí, porque el zacate no lo compramos. Tienes un truco de reluito. Bien raro va, porque el tunco cuando el maíz está caro, el tunco está barato. Está barato. Cuando el maíz está barato, el tunco está barato. Y al revés.